Gracias Bueno, para este tema vamos a subir a un amigo de la banda A Pablo de la radio Punky Rockers Que siempre hace copa, me viene a ver Un abrazo a Pablo Zumba En este tema se llama codicia No llevas dudas, vas a perder todo Poco de todas ¿Qué quieres matar? ¿Qué quieres matar? Pasa de pesante, de un reino profundo Cada vuelta atrás, ahora es imposible ¿Qué quieres matar? ¿Qué quieres matar? ¡Vamos, Pablo! ¿Qué quieres matar? ¿Qué quieres matar? ¿Qué quieres matar?